bienvenidos al mundo de los apuraditos se me acaba el tiempo maldición estaba aquí atendiendo cosas por el privado y no me di cuenta o no me acordé de que esta cosa lleva a acabar así que mejor empecemos una vez bueno ya está vamos a ver si esto es suficiente rápido bueno pues no sé qué te puedo decir no era para hay que imbécil era para matar antes al gordo este ya que me puede romper la defensa y laica por supuesto me puede one shot pero ojalá que el infeliz este ok te iba a decir que ojalá que el gordonio este no haga un proc hacia rompedefensa después sus porquerías pero no sé me parece que no están tan fuertes estos desgraciados no parece quién sabe digo quién sabe quizás a ver esto supongo que sí o supongo que no lastimosamente este tipo por último hasta hubiese despertado mejor con resistencia no digo despierta con resistencia pero mejor despertaba pues con precisión o con tasa no a ver siguiente esta cosa de acá quizás si sea algo lenta además de que nos pueden resistir puesto que tiene líderes guild de resistencia buena caritas es algo lento así que meteré el segundo nada más sólo un esto supongo que está bien pero tampoco está tan bien a ver pura dormida aunque da igual no quiero hacer nada todavía puesto que este tipo bueno rica más bien a ver estos unos no a nadie no maldita sea hay que asco con los stones de rica parece que ya no sabe estudiar un chorizo ok gracias por esa cosa supongo que hago sabes que no mejor reseteo al gusta porque creo que si no es mejor hacerlo así hay esta cosa la el básico de rica parece que ya no suele estudiar tanto me parece a mí a ver glance y muy bien aunque en rites de hecho da igual no si es que lo hago que doble esto me sirve a perna hay que matarlo ha puesto que no con tantos turnos que hace perna mejor reseteo acá para que no haga su perna hace sus tonterías hace de los pros a cada rato en cada turno verdad saber dormida rica rica ya no sabe dormir ni estudiar ni nada y nada no parece que se ha muerto la rica con el básico bueno en general del básico de todas las lolis a ver estos ok bien supongo a ver ahora hacemos esto hacemos la provocación yo mato a perna y creo que esta cosa se acabó es me parece a mí ni un sol esto en serio que asco bueno pero ya está así que pues siguiente bueno yo te puedes morir hijita que me estás haciendo perder el tiempo acá me quedan sólo 10 minutos a ver aquí no creo que esto me mate a espérate no había llevado acá camila bueno supongo que está bien pero no sé yo pensaba que aquí si había llevado a camila que imbécil pero aún así estoy infeliz no fue y gelo mis de spurs parece que pues los espérate en defensas digo en ataques están completamente ok gracias están completamente nervioso no te iba a decir que yo pensaba que aquí había llevado a camila pero bueno pues siendo que ese justin iba a enfocarse en esa tipa y siendo que tenemos reduciendo el año pues para qué no a ver siguiente acá bueno tengo que fumarme de una vez a esta desgraciada puesto que si me hace sus parris todo el tiempo creo que estoy jodido a ver muérete infeliz gracias ahora sólo nos encargamos de la tipa está como se llama camila y se acabó no bueno menos que me mate acá frank pero me supongo que esto de acá ya no tiene sentido porque aún así creo que leo le hace un fácil uno contra uno a la chiquita está así que siguiente bueno me parece que este ataque lo matará a ver uy no a punto de matar pero ahora sí siguiente bueno ya por fin te puedes morir desgraciado ahora sí la última batalla la número 5 ok a ver acá que imbéciles esa tipo de yo creo que acá luche no era capaz de matar a nadie creo yo no sea por más que matara bueno tenemos a este tipo el cual revivía y además momo si no me equivoco tiene reducción de daño entrante en un 20 por ciento así que difícil no ahora nos concentramos en esta cosa de acá y pues me parece que la batalla ya acabó bueno quiero pensar que sí porque en cierta forma leo también nos puede joder no está con vampire o estará con bio no lo sé no le he visto a ver está con vampire como los machos bueno creo que acá podemos matar una vez a este tipo aunque lastimosamente me rompió el ataque sabes que olvídalo ya siguiente a ver quizá le podamos pegar acá a ver ya está me quedan solamente cuatro minutos demonios creo que no lo hago yo creo que no porque hasta me demore haciendo y no creo que acá y si mejor debí matar antes al justin verdad hay que esta vez sí creo que fue un imbécil bueno así es que veo que una partida me va a tomar mucho tiempo mejor lo corto o sea no lo corto si no me refiero a que renuncio me rindo para no perder el tiempo porque porque no sé qué pasa cuando una torre si atacas digamos las sociales son cinco bueno si atacas a cuatro y terren es uno o más bien no sería cosa de que si te si la batalla acaba antes o sea por falta de tiempo las otras que ganaste te las contará o no no lo sé la verdad a ver me quedan todavía cuatro minutos si este infeliz acá me estonea acá me jodí ok gracias por ese glancing ahora bueno supongo que acá perna no hay forma de que no soleo si sabes que no mejor siguiente ya te puedes morir con el básico y no te puedo creer no fue un cochino crítico básico y hito básico y crítico básico crítico ya por fin gracias a ver me quedan tres minutos esto de acá no están digamos rápido pero que me queda ver a matamos a quien jodes tú creo verdad me parece que sí ok no esto no es bien 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 y más ok no también que digamos hacemos esto bien supongo hacemos esto de acá matamos a esta porquería para que no haga sus tonterías gracias que ricos o no me guanchotea verdad gracias creo que me quedan tres minutos esta tipa en serio rompí defensa cada vez con el básico no lo sabía a ver hacemos esto para curación no me matas verdad bueno de esta tipa de acá ok uno más no quieres infeliz a ver tu rompeataque hijita fran sabes que estás con vídeo verdad bueno chau hijita desgraciada te mueres ahora me quedan sólo dos minutos creo que bueno sabes que automático ya o sea me quedan dos minutos nada más y bueno medios de digamos uno con ya 30 creo y la batalla siguiente si es rápida la canceló sino al carajo mataron una vez ya a ver esta de acá no sé si es rápido no saber sabes que no está de acá voy a perder el tiempo ya chau lo siento y la última es rápido o no bueno depende bueno puesto que esta batalla supuestamente me va atacan supongo no a ver bien hasta ahí estás bien cuánto me queda a ver los tres que reviven doble de año por acá a ver un ahora tú ok pero ahora debemos matar al tipo de acá genial supongo esto le va a ver esto te dijo infeliz y no esto es un mátalo no no lo maté sabes que al me quedaba creo que un poco más de un minuto pero ese stone de perna quizás me salvaba verdad que imbécil que es ese tipo y es así como el federico lo hace casi casi en tiempo récords ahora que lo pienso el segundo esquil es tripiaba esa cosa no pero aún así no creo que lo mataba porque por más que lo dejara uno de vida seguramente me iba a matar en el siguiente turno bueno yo me voy pero por supuesto saluda me se perna que me jodió la partida y si no pues vayanse al carajo yo me voy